Muy buenos días compañeros, compañeras, desde Aten, Capital y de toda nuestra organización queremos saludar esta enorme movilización. Hoy, hace 42 años que nuestras madres dieron la primera ronda, hoy, 42 años después, sigue el pueblo oblero, el pueblo trabajador organizado en las calles. Ese acontecimiento histórico nos enseñó que no hay posibilidad de lucha individual, que la única salida en la lucha colectiva y es en las calles. Por eso hoy, los trabajadores y las trabajadoras construimos este acto en unidad, porque tenemos claro cuál es el horizonte, porque sabemos que nuestro camino es llegar a octubre para que este gobierno se vaya, porque no queremos más presos y presas políticas en Argentina, porque decimos basta de tarifazos, porque no es posible sostener esta desocupación que promueve el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Decirles, compañeros y compañeras, que mientras tengamos la convicción absoluta de que sólo en la calle el pueblo organizado y el movimiento obrero va a ser capaz de sacar este gobierno, no hay posibilidad de que avancen sobre nuestros derechos. Compañeros, compañeras, nosotros y nosotras estamos convencidas de que este modelo no va más, de que no es posible sostener a Macri. Tenemos que entonces darnos el desafío de convencer a cada vecino y a cada vecina de que no podemos más, de que no podemos resistir este ajuste brutal de esta crisis. De esta crisis, compañeros y compañeras, no se sale con más neoliberalismo, se sale con gobiernos populares que restituyan derechos, que cuiden a los abuelos y a las abuelas, que cuiden las infancias, que defiendan las escuelas públicas, que defiendan todos los sistemas públicos. Por eso, mientras haya trabajadores organizados en la calle, Macri se va a ir, Gutiérrez, tenés que escuchar, esta es la clase trabajadora, dando hoy un ejemplo de unidad. Fuerza compañeros, fuerza compañeras y a seguir en la lucha. Unidad de los trabajadores.